Y a veces siento que me puedo perder Soñando despierto en comenzar otra vez Y puedo encontrarme entre la gente Con esa mirada distante Y a veces siento que la noche es duele Y que el amanecer pasa factura al caer Y nada pasa por mi mente Y me despierto en un instante ¿Dónde irá a parar esta noche? Me pregunto mientras caminando voy Y mis ojos a cerrarse empiezan ¿Dónde irá a parar esta noche? Me pregunto porque hoy no pasa ni no Esas ganas de sentirme vivo Hay noches que todo se pone al revés Y más de una vez siento que todo va bien Pero algo pasa como siempre La vida cambia de repente Llego rumbo a hacer un cierto después Y en la noche se entrega y se va otra vez Otra historia más se acerca ¿Dónde irá a parar esta noche? Yo me pregunto mientras caminando voy Y mis ojos a cerrarse empiezan ¿Dónde irá a parar esta noche? Yo me pregunto porque hoy no pasa ni no Esas ganas de sentirme vivo No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal!